Bueno, estoy con Sebastián Bataglia, encargado de tomar el contacto con la prensa, de parte del cuerpo técnico. Bueno, Sebastián, ¿cómo viste este partido? Bien, yo creo que fue un buen partido de parte nuestra, donde, bueno, nos pudimos llevar al triunfo, donde tuvimos varias situaciones como para poder aumentar y lamentablemente no la pudimos concretar, pero nos vamos conforme con el triunfo. Conforme con el triunfo y conforme con las situaciones que se crearon, más allá de que no se pudieron convertir. Y esto pensando en lo que se viene también de Copa Sudamericana, que puede llegar a ser un problema. Sí, pero a ver, yo creo que jugaron varios de que no estaban bien o habían entrenado con el grupo hace una semana, entonces eso hace también de que haya que seguir trabajando, haya que seguir agarrando ritmo de parte de ellos. Y hoy hicieron un gran esfuerzo ante un gran rival. Y, bueno, pudimos sacar el partido adelante, creando situaciones. Y, bueno, esperemos que más adelante nos pongamos un poco más finos y podamos definirlas. ¿Esta va a ser la base para el partido con defensa? No sabemos. Trabajaremos mañana, pasado, y ya tenemos ahí el partido muy encima. Así que veremos cómo plantearemos el próximo partido. ¿Y a dónde apuntan en esa competencia? ¿O los llevan partido a partido? No, es partido a partido. Sabemos que es el primero, donde somos visitantes, donde vamos a pensar a partir de mañana, hoy disfrutar de esto, empezar a pensar mañana en lo que es el partido del martes y, bueno, tratar de sacar un buen resultado que nos permita definir acá del local. ¿Pudiste verla jugada al penal o pudiste volver a verla? Sí, la vimos ahí, la repasamos, es penal. No nos quedaron dudas, por lo menos. Bueno, te voy a preguntar por algo que fue furor en las redes. Es el megáfono de Julio, que estaba ahí en el Banco de Suplende. ¿No lo usó? ¿No vi que lo haya usado? No, 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 hoy no lo usó, no lo usó. En los entrenamientos sí lo usan, pero bueno, cada tanto, ¿eh? Pero se lo escucha, se lo escucha. La verdad que cuando da la charla y cuando está ahí, se lo escucha. Lamentablemente en la cancha no te escucha nadie a veces porque es prácticamente imposible con el griterío, pero bueno. Así que fue furor, mira vos. Gracias, Seba. Un abrazo. Bataglia.